¿A quién le puede asustar las ratas de la costanera? Nunca se debe tomar tu cerveza de la botella Te regalé, la rana arreté y me la devolviste después Vos nunca vas a aprender que me perdiste cuando te gasté Y el que rompe paga 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 Dame lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Dame lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Porque el que rompe paga El que rompe paga Y ahora con quién te vas a quedar Vas a bailar con la más fea Y en tu sofá me vas a ladrar Mi perra laica Es la más perra Te regalé, la rana arreté y me la devolviste después Vos nunca vas a aprender que me perdiste cuando te gasté Y el que rompe paga 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 Hazle lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Dame lo justo que no tengo cambio Es tan injusto que vos tengas más Porque el que rompe paga El que rompe paga El que rompe paga El que rompe paga Me las vas a pagar Es tan injusto que vos tengas más Porque el que rompe paga